En este vídeo vamos a hablar del objetivo que tiene Leo Messi entre ceja y ceja de cara al próximo partido de la Ligue 1. Veremos la última hora sobre el Balón de Oro y las palabras de dos excompañeros de la pulga de Carles Puyol y de Rafa Márquez. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos a analizar la última hora de Leo Messi y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. ¡Vamos sin más dilación! Analizar la primera noticia y vamos a hablar del objetivo que tiene Leo Messi para este próximo partido de la Ligue 1. El delantero del Paris Saint Germain todavía no se ha estrenado a las órdenes de Mauricio Pochettino en la Ligue 1 pese a que es el jugador que mejor registro de goles esperados 1.8 registra en todo el campeonato. Si lo ha hecho hasta en tres ocasiones en la Champions, se estrenó ante el Manchester City de Pep Guardiola y anotó un doblete frente al Leipzig para seguir líderes en la fase de grupos. El argentino que no llegó a un acuerdo de renovación con el Barça y firmó por el PSG de Neymar y Mbappé ha disputado hasta el momento un total de 280 minutos en el campeonato francés y ha disparado hasta en 13 ocasiones en sus primeros cuatro encuentros con el PSG. Jugó sus primeros minutos ante el start de Reims 0-2 y fue titular contra Lyon 2-1, Reims 2-0 y Olympique de Marsella 0-0. El ex del Barcelona es uno de los mejores jugadores de todos los tiempos por no decir el mejor y así lo reflejan sus estadísticas. Oma Zulgrana anotó 672 goles y repartió 301 asistencias en un total de 778 encuentros entre todas las competiciones. Además lo ha ganado absolutamente todo, tanto individual como colectivamente. Seis balones de oro, cuatro Champions League, diez ligas y un largo etcétera. Los parisinos han reunido una de las plantillas más potentes de cualquier club europeo en la última década y están preparados para conseguir su primera Champions League. La gran obsesión de su propietario, Nasser Alkelaifi, este verano han firmado a Donnarumma, Ashraf Hakimi, Sergio Ramos, Jorginho Wijnaldum y sobre todo Leo Messi. Forma un tridente de lujo junto a Neymar y Mbappé. Los de Mauricio Pochettino son los grandes aspirantes a los dos títulos franceses, tanto Lycuno como Coupé y también uno de los mayores favoritos al levantar el primer título de Champions League en su historia. Junto al Manchester City, Bayern de Múnich y Chelsea, los franceses se sitúan entre los principales colocados para llegar hasta la final de la edición 21-22. Por tanto, así afronta el próximo partido de la Ligue 1, Leo Messi. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar del Balón de Oro y vamos a dar los detalles de la filtración del posible ganador de dicho galardón. La entrega del Balón de Oro está a la vuelta de la esquina y Lewandowski tiene muchas opciones de ganarlo. De hecho, una supuesta lista de France Football daría el galardón individual al delantero polaco. El resultado de las votaciones que todavía está por ver, si es veraz, se ha vuelto viral y lo ha publicado un usuario de Twitter que demostró haber publicado lo mismo en anteriores ocasiones en ediciones pasadas del Balón de Oro. Al parecer, Lewandowski ganaría el premio con 627 votos. Sería el primer Balón de Oro para el Ariete del Bayern de Múnich, que ya se mereció el galardón en la última edición, que no se celebró por la pandemia del COVID-19. Messi quedaría segundo y Benzema completaría el top 3 con 526 puntos. Le seguirían Mohamed Salah, Jorginho, Mbappé, Kanté, Haaland, Cristiano Ronaldo y Kevin De Bruyne. Esos serían los 10 primeros clasificados. Según dicha votación, el primer español de la lista sería el canario Pedri en 18º lugar, que superaría por un puesto al brasileño Neymar, que se ha quedado atrás en una de sus peores temporadas en el Paris Saint-Germain. Y es que aquí podéis ver a este usuario de Twitter cómo ha filtrado esta lista en la que Messi está en la segunda posición. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Vamos ahora a cambiar de tema y vamos a hablar de las palabras de Carles Puyol sobre Leo Messi. Pocos defensores conocen tanto a los mejores futbolistas de la última época. Lionel Messi y también Cristiano Ronaldo como el legendario Carles Puyol. Al argentino lo enfrentó en muchísimos entrenamientos a lo largo de su carrera y al portugués lo tuvo como rival directo en los escenarios más grandes del balompié mundial. Desde hace tiempo, justo antes del sorteo de la Copa del Mundo de Rusia 2018, Puyol dejó una reflexión que seguramente a muchos les resultará interesante. Y es que explicó el por qué a su entender Messi es más complicado de marcar que Cristiano Ronaldo. Sin dejar de reconocer que el bicho también es un futbolista especial, que tiene la calidad para generarle dificultades a cualquier defensa, el eterno capitán del Barça comentó que Messi es el oponente más duro para tener enfrente porque domina más facetas del juego y puede marcar diferencias en distintas zonas del campo. Lo dijo así, a Leo lo he sufrido en los entrenamientos y me ha hecho diabluras. A Cristiano lo he tenido de rival y ha sido un futbolista difícil de frenar por sus tremendas cualidades. Con todo eso creo que es más complicado parar a Messi por su forma de jugar más completa y en varias zonas sin olvidar su tremenda categoría técnica y velocidad. Fue lo que apuntó Puyol en declaraciones en 2017 recogidas por Mundo Deportivo. Es capaz de romper a una defensa entera con un simple toque. Puede ayudar en zonas de distribución desde el mediocampo. Es desequilibrante en enfrentamientos individuales. Nadie asiste como él y además es dueño de los registros goleadores más brutales de la última época. Lionel Messi es el futbolista total y las palabras que dio Carles Puyol desde aquel momento son una confirmación más de ello. Por tanto lo tiene muy claro Carles Puyol cree que Messi es más difícil que marcar que Cristiano Ronaldo. Vamos a hablar ahora de otra comparación que ha hecho otro ex compañero de Messi de Rafa Márquez que ha comparado al argentino con Ronaldinho. El que fuera zaguero azulgrana coincidió durante su etapa en la ciudad condal con dos astros como Ronaldinho y Leo Messi. Márquez elogió a ambos y destacó el valor personal de ambos aunque confesó que no llegó a ser del todo cercano al argentino. Lo dijo así. Nunca fuimos muy buenos amigos que digamos. Siempre fue una buena relación, cordial y de respeto. Ambos éramos callados. En el vestidor así lo llevábamos y ya en el campo nos transformábamos para ganar cada partido. Así lo comentó Márquez. De igual forma en la comparación entre ambas estrellas Rafa Márquez no dudó a la hora de elegir a Ronaldinho, jugador que llegó de manera simultánea al club. En verano de 2003 lo dijo así. Condinho conviví desde el inicio en Barcelona y veía a sus capacidades distintas. Obviamente Messi es un fuera de serie pero Ronaldinho era magia. La alegría del fútbol, la fiesta. Cuando creías que iba a hacer algo salcaba otra cosa de la chistera. Era mágico. Sabemos que nunca rindió tal vez todo lo que podía. Por tanto lo tiene claro Márquez entre Ronaldinho y Messi. Se queda con el brasileño. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento. Como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!